No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la amaré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Dese y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas y a ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias Y entre mil caricias La llevaba La locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está, se fue Buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Dese y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas y a ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Sí Sí Eh No sé Tígale Oh Oh Gracias por ver el video